Colombia, potencia mundial del exilio juvenil, es imperativo adorciar las tendencias en la percepción de nuestros jóvenes sobre su futuro. De no hacerlo, lo habremos hipotecado. Columna de Fernando Ruiz para Semana. Los resultados de la encuesta de Global Opportunity Journal Network y Bogotá como vamos, muestran un panorama estudiantil y laboral oscuro para los jóvenes, quienes perciben cómo se cierran cada vez más las ventanas hacia un mejor futuro. Un primer dato preocupante que revela el termómetro del estado actual de los jóvenes bogotanos es que el 53% de esta población quiere emigrar del país. Hay una severa afectación en sus expectativas y una bomba de tiempo para el gobierno. Vamos por partes. Las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento están siendo afectadas por la inacción del gobierno que busca desesperadamente resolver problemas de corto plazo en el acceso, con una reforma de largo aliento a la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, sin tener en cuenta la base del índice de exerción en universitarios. Es loable reformar, pero la buena intención y el discurso del futuro deben necesariamente acompañarse de la gestión en el presente. ¿Un edificio sin bases? ¿Por qué? Analicemos. En los últimos seis meses la deserción escolar en la educación básica y media. Pilares fundamentales de la educación superior alcanzan los 50.000 alumnos y es un aumento en 50% versus el mismo periodo de 2022. Ciudades como Bogotá, Medellín, Soledad, Cali, entre otras lideran el mayor índice de deserción y no se vislumbran plan que apronten los determinantes para atender la falta de oportunidades que lleva a nuestros jóvenes a abandonar los estudios para enfilarse en los grupos armados. El panorama es más desalentador cuando existen graves incongruencias como la expuesta meses atrás por la gestora del ELN, Violeta Arango, al declarar que el ELN es un proyecto de vida. ¿Cómo es posible que ese sea el futuro para nuestra juventud? La mencionada encuesta expone que de 1.868.380 jóvenes que viven en Bogotá, el 31% no estudia ni trabajo, pese a que el 90% de los encuestados aspira a seguir estudiando. El gobierno Petro se ha afanado de atender a la Colombia olvidada y profunda, pero los programas para el acceso y permanencia en educación básica y media, insumos lógicos de la educación superior, no están funcionando. El conflicto armado, que cada vez observamos incrementarse, agrava la situación de deserción estudiantil de Naurauca, Putumayo y Guainía, esa Colombia profunda que tanto le prometieron en campaña, pero que no refleja resultados que reservan las causas frecuentes de la deserción relacionada con la falta de apoyo familiar, los bajos ingresos del trabajo infantil, la vulnerabilidad y extinción social, el desamparo institucional y la falta de desmotivación y atención. Si a esa bomba de tiempo le sumamos el subsidio de un millón de pesos que el gobierno quiere dar por no delinquir a quienes socialmente han logrado mal, mensaje fatal y lapidario a una población juvenil que solo busca oportunidades leales para desarrollarse y crecer para empujar el desarrollo del país. Presidente, este no es el camino. Según la encuesta, solamente el 42% puede acceder a la educación superior. Quienes no tienen los recursos para poder estudiar se quedaron sin salidas como un ICTEX, que está demostrando a millones de jóvenes la verdadera cara de la demagogía. Los recursos que el gobierno del cambio prometió, 350 mil millones para reducir las tasas de interés de los créditos no llegan y los intereses del IPC más 9 y 12% seguirán afectando a ese segmento de la población que siente que realmente que no parecen prioridad para este gobierno. Prueba de que los jóvenes han tomado nota es la reducción del 64% de la solicitud de créditos ante el ICTEX. Solo noticias desalentadoras reciben miles de jóvenes que pusieron sus esperanzas en el cambio. El 75% de los encuestados cree que mantener una buena salud mental determina su calidad de vida, grilletes de intereses impagables, minan sus esperanzas de superación y se agrega a una mayor tasa de desempleo. ¿Qué salida tienen nuestros jóvenes? No podemos sumar un nuevo y vacío eslogan. Colombia, potencia mundial del exilio juvenil. Es urgente que el gobierno defina y aplique una política intersectorial dirigida a la protección y generación de oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Los indicadores de los problemas que enfrenten nuestros jóvenes se están evidenciando en el crecimiento en la deserción educativa, las dificultades de adaptación, el crecimiento en la violencia cotidiana y la tasa de suicidio. Es imperativo adorcer las tendencias en la percepción de nuestros jóvenes sobre su futuro. De no hacerlo, lo habremos hipotecado.